¡Largaron! Muy juntas, trata de hacer la delantera por el lado de la interior de la pista del 3, abierta el 6, más abierta lo hace la número 9, descontado los primeros metros, el 3 por dentro, el 6 por fuera, ahora con ventajas para el 6, en la tercera ubicación por el lado exterior de la pista queda el 9, debería estar el 1, más atrás lo hace el 11, el 12, a 3 largos queda el 10, el 4, a 4 largos cierra la marcha el 2, dejan atrás los 1.200 metros, y el 6 al frente con 2 cuerpos y medio de ventajas sobre el 3, a la cabeza por fuera queda el 9, a cuerpo y medio apareadas, 1, 11 y 12, más atrás lo hace el 10, enfrentan ahora la demarcación de los 1.000, no hay variantes, el 6 con 2 cuerpos y medio de ventajas sobre el 3, abierta lo hace la número 9, a 2 cuerpos quedan 1, 11 y 12, a 4 largos el 10, pasan ahora por los 700, casi mitad de codo, siempre el 6 al frente, medio cuerpo la ventaja sobre el 3, insiste por fuera el 9, dos cuerpos y medio, el 1, el 11 y el 12, no hay variantes en los 600, el 6 pequeña la ventaja sobre el 3 que la viene emparejando, se va a sumar el 9 rápido y abriendo, viene el 1 y el 11, más atrás el 10, el 12 y el 4, sigue cerrando la marcha, 2 pisan las competidoras, la recta final, 400 metros para el disco, al 3 por fuera, pequeña ventaja sobre el 6 que se resiste, arrecia en su carga por el lado exterior, pista el 11 por dentro, el 1, 200 metros para el disco, se acorta las distancias, 3 pequeñas ventajas sobre el 11, la tordilla que empareja y sin lucha le saca ventaja, tercera el 1, 100 metros para el disco, la número 11 se torna inalcanzable, con amplias ventajas sobre el 3, el 1 y el 4, y cruzamos el disco. Gracias. 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 Gracias.